No podemos aceptar que haya mensajes negativos, mensajes falsos en definitiva, que transmiten a la ciudadanía consecuencias que luego pueden alterar su salud y que además van en contra de lo que significan los criterios científicos y la integridad de las instituciones públicas. Por eso esto corresponde a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que están trabajando con verdadera profesionalidad y desde luego con verdadera lealtad sirviendo el interés general.